El profesor Horace Eugene Flacus Slonheart fue uno de los profesores del colegio Hogwarts de magia y hechicería. Impartía la materia de pociones, perteneciente a la casa Slytherin llegando a ser el jefe de la misma casa y quien a pesar de temer al señor tenebroso, lo combatió de frente en la batalla de Hogwarts. Y en este video te contaré su historia. ¡Comencemos! Horace Eugene Flacus Slonheart nació a finales del siglo XIX o principios del siglo XX, posiblemente entre los años de 1882 y 1913. Perteneció a la familia Slonheart, una familia caudalada de la comunidad mágica que no creía en la superioridad de la sangre pura como tal, pero sí en hacer amistades con las personas correctas. Horace creció con la idea de conseguir los mejores amigos posibles, que fueran de buenas familias o tuvieran aptitudes sobresalientes. Sus padres fueron muy amorosos con él. Cuando cumplió la edad adecuada, asistió al colegio Hogwarts de magia y hechicería. El sombrero seleccionador lo colocó en la casa Slytherin por su increíble astucia. En el colegio tuvo amigos nacidos de Muggles, aunque sus padres no estaban muy de acuerdo, pero a horas no le importaba eso, sino que fueran buenos magos o brujas. De hecho, tuvo un gran placer al hacer amistad con gente famosa y presumía de ello, diciendo que conocía al ministro de magia y llamándolo por su nombre para que todos se convencieran de lo que decía. En sus clases fue muy sobresaliente, sobre todo en pociones. Esto hizo que al terminar sus estudios fuera contratado como profesor de pociones. Se desconoce en qué fecha, pero fue un maestro muy joven. Amaba dar clases y, aunque tuvo la oportunidad de entrar en la política y quizás tener un puesto en el ministerio de magia, prefirió llevársela tranquila dando clases y disfrutando de sus amistades con gente famosa y exitosa. Su buen conocimiento en pociones hizo que lograra preparar la poción Félix Felicis para tener mucha suerte. La usó dos veces en su vida, una cuando tenía 24 años y otra cuando tenía 57. Según él, ambos días fueron perfectos. Horace tenía una buena reputación. Se le conocía como un gran mago y un buen profesor, tanto que se convirtió en el jefe de la casa Slytherin. Con esta nueva responsabilidad sobre sus hombros, fundó algo conocido como el Club de las Eminencias. Un club privado donde él elegía a los mejores estudiantes o los más influyentes del colegio y organizaba reuniones o fiestas. La verdad es que mostraba siempre un poco de favoritismo por estos estudiantes y de esta manera logró beneficiarse obteniendo recompensas como boletos de Quidditch gratis, cajas de dulces o simplemente la oportunidad de dar consejos a altos funcionarios del ministerio. Hizo muchas amistades de gente importante que en ese momento eran alumnos. En cuanto a los estudiantes promedios o que no eran influyentes, los ignoraba, como pasó con Arthur Weasley o Ron Weasley, aunque esto no lo hacía por ser cruel. Era amable pero simplemente no le interesaban mucho estas personas. La mayoría de los que formaron parte de su club se convirtieron en grandes magos y brujas. Él le dio clases a muchos otros personajes que conocemos, por ejemplo, a Dolores Umbridge, quien no le agradaba ya que creía que era una mujer idiota. Aún así, la soportó en sus clases y hasta fue amable. En la década de los 40s, el profesor Horace conoció al joven Tom Marbolo Riddle. Este muchacho se convirtió en uno de sus favoritos. Era un alumno increíblemente inteligente y pensaba que sería uno de los mejores magos de la historia. Tom, sin embargo, sabía cómo manipular a Slumhorn, solo debía alabarlo y era el jefe de su casa. Albus Dumbledore se dio cuenta de esto y le advirtió a Horace sobre que Tom lo estaba manipulando. El profesor defendió a Tom Riddle afirmando que Dumbledore lo estaba juzgando mal. En 1943, Horace Slumhorn organizó una cena con muchachos de Slytherin del club y al finalizar, Tom se quedó con el profesor y lo interrogó sobre una magia tenebrosa muy antigua, poderosa y aterradora, los Horrocrux. Tom le preguntó al profesor Slumhorn en qué consistía un Horrocrux y si el crear 6 y dividir su alma en 7, el número más mágico de todos, lo haría muchísimo más poderoso. Horace estuvo desconcertado por el interés de magia tenebrosa por parte de Riddle, a regañadientes por ser intimidado por su alumno, le respondió sus dudas afirmando que todo lo que se hablara en ese momento sería secreto entre ellos y que todo era hipotético. Horace Slumhorn vivió la mayor parte de su vida con remordimiento de este encuentro, al creer haberle dado una manera a Lord Voldemort de ser inmortal. Tras la graduación de Riddle del colegio, cortó toda comunicación con el profesor Slumhorn, lo que lo molestó al descubrir que Tom había rechazado un buen futuro y había desaparecido tras trabajar en una tienducha de objetos tenebrosos. El tiempo pasó y Riddle ahora se hacía conocer como Lord Voldemort. Esto aterró a Horace Slumhorn porque se dio cuenta de quién era realmente su exalumno y cuando Voldemort fue a Hogwarts a pedir el puesto como profesor de defensa contra las artes oscuras, Horace se escondió para no topárselo de frente. Cuando lo vio, no lo reconoció. Estaba totalmente cambiado. Lo vio a lo lejos ya que no tuvieron un encuentro cercano, lo que alegró al profesor. Horace Slumhorn comenzó a preocuparse cuando la primera guerra mágica dio comienzo, porque existía el rumor de que Voldemort había conseguido la inmortalidad. Él creía que era culpable por hablarle de los Horrocrux. Albus Dumbledore sabía que escondía algo, pero aún así fue amable con él. Y Slumhorn estuvo en Hogwarts durante la guerra, creía que era el único lugar seguro y juró nunca contarle a nadie lo que le había dicho a Voldemort. Durante todo este tiempo, fue profesor de otros personajes como Lucius Malfoy, Winnock Jones, que se convirtió en el capitán de Quidditch del equipo, Hallihard Harpies, su equipo favorito. También dio clases a Severus Snape, Lily Evans, los merodeadores y hasta Hagrid, ya que fue casi contemporáneo de Tom Riddle. Esto a pesar de que Hagrid dice que no tuvo mucha relación con él, posiblemente porque no fue un estudiante modelo. En 1981, Voldemort aparentemente había muerto y esto hizo muy feliz a Horace Slumhorn, mucho más feliz que a todos los demás, porque esto significaba que Voldemort nunca hizo Horrocrux y su conciencia podía descansar. Dumbledore notó que el profesor estaba particularmente alegre por algo y se lo preguntó gentilmente. Esto puso muy nervioso a Slumhorn y renunció al poco tiempo a Hogwarts después de haber enseñado allí durante 50 años aproximadamente. Esto hizo sospechar más a Dumbledore, pero Slumhorn no quería que su secreto fuera descubierto. Tras dejar su puesto en Hogwarts, se jubiló, viviendo despreocupadamente y se instaló en la casa de sus difuntos padres. Le gustaba leer, visitar amigos y reunirse con miembros del Club de las Eminencias, aunque sí echaba de menos dar clases y le aterraba la idea de que los nuevos alumnos no sabrían quién era. El tiempo pasó y en 1991, se supo que Voldemort aún existía aunque en un cuerpo incorpóreo. Las culpas de Slumhorn regresaron como olas gigantescas y supo que Voldemort sí había usado Horrocrux. Se arrepintió de salirse de Hogwarts donde estaría a salvo y para protegerse de la terrible vergüenza que tenía, modificó sus recuerdos sobre lo que habló con Tom Riddle. El 27 de junio de 1995, cuando la Segunda Guerra Mágica comenzaba, fue visitado por Corban Jaxley, un poderoso mortífago quien buscaba reclutarlo para los mortífagos, ya que se decía que era un gran mago. Slumhorn se transfiguró en un sillón y se alegró de no ser detectado. Tenía mucho miedo ya que no sabía si Voldemort realmente quería reclutarlo o quería asesinarlo para que su secreto siguiera escondido. Desde entonces tuvo una vida nómada, huyendo de todo peligro, de casa Muggle en casa Muggle y usando sus contactos para mantener su estilo de vida cómoda. Permaneció atento a todas las noticias del mundo mágico y se enteró que una manada de centauros había secuestrado a Dolores Umbridge, lo que lo llenó de indignación ya que aunque no le agradaba la bruja, creía que Hogwarts debía proteger mejor a sus profesores, aunque no sabía que Dolores los había insultado y atacado primero. En 1996 Albus Dumbledore dio con su paradero e iba acompañado por Harry Potter en un pueblo llamado Badalyn Balberton. En su intento por escapar de Dumbledore, Horace Slumhorn fingió el escenario de una pelea, arruinando su casa y salpicándola con su última botella de sangre de dragón y se transfiguró una vez más en un sillón. Albus no fue tan tonto como Jaxley y no se creyó nada, encontrando a Horace. Al propósito, el director dejó solo a Slumhorn con Harry en un intento de que quisiera regresar a Hogwarts, ya que le gustaría reclutar al elegido, el niño que vivió en su club de las eminencias. Fue esta plática la que hizo que Horace Slumhorn regresara a Hogwarts, con el acuerdo de que la escuela le pagaría más que antes y se le asignó la oficina de la ex profesora Galatea Mary Thawne, la bruja que fue profesora de defensa contra las artes oscuras durante 50 años hasta 1945, cuando dejó el puesto y fue maldito por Voldemort. Horace Slumhorn regresó al colegio como profesor de pociones, dejando a Severus Snape como el profesor de defensa contra las artes oscuras. El profesor Slumhorn comenzó a ser más popular que Snape en sus clases, ya que era más comprensivo. En su primera clase con Harry Potter, ofreció una botella de Félix Felicis para quien pudiera ser la poción del filtro de los muertos vivientes. Harry hizo la mejor poción gracias al libro del príncipe mestizo y Slumhorn comenzó a impresionarse por el muchacho creyendo que había heredado las habilidades de su madre Lily en pociones. Harry comenzó a interrogarlo sobre el recuerdo con Tom Riddle y por eso comenzó a evitarlo a toda costa e incluso suspendió las reuniones del Club de las Eminencias donde había reclutado a muchos magos y brujas que creía que serían grandes de vida adulta. El profesor Slumhorn curó a Ron de un filtro de amor y luego fue testigo de cómo se envenenó por una botella que debía ser entregada a Albus Dumbledore como regalo de Navidad. Harry lo salvó con un besoa. Slumhorn iba bastante bien al mostrarse renuente con respecto a su secreto hasta que una noche en la cabaña de Hagrid después de que enterraran a Aragog, Harry por fin pudo sonsacarle el recuerdo y este obtuvo veneno de acromántula de Aragog. Con su secreto al fin revelado, Horace Slumhorn se sintió un poco mejor y tuvo la costumbre de conseguir ingredientes para pociones de los invernaderos. Tras la batalla de la Torre de Astronomía en la que no participó, quedó conmocionado por el asesinato de Dumbledore por parte de Snape ya que él pensaba que Severus era un buen mago a pesar de todo y con todo el miedo del mundo, decidió quedarse en Hogwarts aunque había sido tomada por Voldemort, tomando el puesto como jefe de Slytherin una vez más. Severus Snape fue el nuevo director del colegio y Horace Slumhorn protegió a los alumnos como pudo y se enteró que Voldemort no quería asesinarlo, sino que lo quería reclutar para que fuera profesor una vez más en Hogwarts para enseñar solamente a los sangre pura. Este profesor no formó parte de la Orden del Fénix. La verdad es que varios lo veían como un cobarde a pesar de su gran reputación como gran mago y esto lo sospecharon aún más cuando inició la batalla de Hogwarts, ya que cuando la pelea dio inicio, el profesor Slumhorn se fue del colegio. Todos creyeron que había huido en un acto de cobardía. La verdad es que había ido a Hogsmeade para reunir refuerzos. Buscó a gente que apoyaba al difunto Albus Dumbledore, a familiares de los alumnos del colegio y a todos los que fueron del Club de las Eminencias y estaban de parte del bien. Con toda esta tropa regresó a la batalla estando a la cabeza de la multitud, listo para pelear y redimir sus errores del pasado. Estaba decidido a hacer lo correcto y si él tenía la culpa de que Voldemort hubiera hecho Horrocrux, lo solucionaría o moriría en el intento. Estos refuerzos revitalizaron a todos los peleadores en contra de Voldemort y junto con Minerva McGonagall y Kingsley Shacklebolt, Horace Slumhorn peleó frente a frente contra Voldemort. Demostrando una increíble valentía y una magistral habilidad en duelo para soportar los ataques de Voldemort, el mago tenebroso más poderoso de todos los tiempos. El duelo entre estos tres contra Voldemort fue interrumpido y Horace Slumhorn fue testigo de cómo Harry vencía al Señor Tenebroso. Tras la dura batalla y la guerra, se le vio sentado en el gran comedor junto con la profesora Pomona Sprout y el profesor Filius Flitwick, contando una divertida anécdota de cómo había perdido su varita durante la pelea y luego la había encontrado entre su túnica venciendo a algunos mortífagos. Desde entonces, nadie lo vio como un cobarde, ya que fue capaz de pelear contra el mismísimo Voldemort. Tras la guerra, su valentía en la batalla de Hogwarts le dio una gran reputación e hizo que todos cambiaran la forma de ver a los Slytherin en el colegio y fuera de él. Se retiró en 2016 y tuvo el honor de tener un retrato de sí mismo colocado en la sala común de Slytherin. Ahora vive una vida tranquila, aún más tranquila que antes y sigue reuniéndose con sus exalumnos del Club de las Eminencias. Si les gustó este video, no se vayan sin darme un like en la manita, suscribirse al canal si todavía no lo hacen y compartirlo por todo el mundo mágico y magal. Espero sigan disfrutando del especial de profesores de Hogwarts, aún quedan demasiados. Este video ya me lo venían pidiendo desde hace muchísimos meses. Les mando un fuerte abrazo a todos. Les habló El Caminante.